¡Mirazan! ¡Konichiwa! ¡Kirades! Hoy vengo como Samurai, porque vamos a hablar de la vía del Samurai ¡Teserak-san es mi patrón! ¿Quieres ser mi patrón? ¡Pásate por Patreon! ¡Hola! ¡Ah! Yo solo quería un autógrafo, eso está muy guapo Ya lo sé Son seis los kanjis que ilustran el código ético del Bushiro El primer kanji, Gi, se refiere a la justicia, a lo correcto, el camino que uno tiene que seguir Un guerrero, un Bushi, nunca se aprovecha de las debilidades del otro Juega en las mismas condiciones El Gi, la justicia, hay que entenderlo como si fuera la parte más importante de nuestro cuerpo El tronco De ahí nacen todos los otros valores Pensaba el Samurai que sin Gi, sin justicia, el talento, la potencia, la capacidad que tengas innata no servía para nada La justicia es algo que aprendemos Una persona justa no se mueve para conseguir beneficios ni tampoco deja de hacer algo por las pérdidas Por lo tanto, el dinero no es importante para el Bushi Porque el dinero corrompe Y alguien que intenta ser justo no puede tener el dinero como base para decidir si algo es interesante o no Pero el Gi no sirve de nada si no tienes You El You es el valor Es la capacidad que uno tiene para ver el mal y hacer algo Puede ser justo en tu vida, pero si no tienes You, si no tienes valor, tampoco te va a servir para nada Pero una persona con valor tiene que mantener la calma, la serenidad No puedes decir, yo soy más valiente que todos Yo por mis cojones lo hago Eso no lo puedes hacer Eso es temeridad No valentía Decían que el guerrero para fortalecer el valor Se hacía también heridas Aposta Y mantenía la cara serena y calmada ¿Te puedes imaginar? ¿Lo puedes hacer tú también? El siguiente valor Jin Este habla de la benevolencia, de la misericordia Este kanji tan sencillo que estás viendo aquí Es la compasión Es casi un valor cristiano Porque si eres demasiado valiente Si eres demasiado justiciero Y eso lo llevas de forma implacable como el juez Dred Ocurre que dejas también de hacer el bien El equilibrio del Gi Estaría condicionado por el You El valor Y el Jin La benevolencia Del Jin nace la modestia Del Jin nace la humildad Del Jin nace la capacidad de empatizar con los demás Hablemos del Dei Dei No estamos hablando de Evangelion El Dei es el agradecimiento Es la amabilidad Un valor importante para el guerrero Minosan, o haió gozaimasu A diferente de otros países Podríamos pensar Que el agradecimiento es Muchas gracias Eres increíble Te quiero No, no, no Esto no lo haría un samurái La amabilidad Según el código ético del guerrero Se expresa con los rituales Así que tampoco podemos ser exagerados en la expresión Porque estaría siendo falso El agradecimiento se canaliza con los rituales Arigatou gozaimasu Oshibake gozaimasu El control mental en la expresión del agradecimiento es importante No se puede pasar uno de agradecido Arigatou gozaimasu Arigatou gozaimasu Pero tampoco puede ser tan frío como para no comunicarlo Arigatou gozaimasu Hay que tener un equilibrio perfecto para poder comunicar ese agradecimiento y esa amabilidad Arigatou gozaimasu Y uno de los valores más importantes es el makoto Makoto se refiere a cumplir lo que hace Se decía que el samurái, el guerrero japonés No le hacía falta escribir nada No necesitaba de letras para comprometerse Porque su palabra era tan fuerte, tan robusta Que no hacía falta que lo dijera dos veces El engaño, la mentira El decir que vas a hacer algo y no lo cumples Esto era lo más cobarde Fíjate bien en el kanji Tiene dos partes, ¿verdad? La izquierda y la derecha están bien separadas La de la izquierda es una boca que emite ondas Eso significa hablar Y la de la derecha es el kanji que utilizamos para cumplir algo Es literalmente, makoto está diciendo Lo que digo, lo cumplo El meio Meio es el honor Es el sexto valorético, fundamental del guerrero El honor se concreta en tres actos El primero es Cómo te ven, cómo te muestras tú a los demás Qué dicen de ti Qué hablan los demás Y tercero Tienes que evitar hacer actos humillantes Evitar actos humillantes El honor, por lo tanto, servía para buscar la belleza humana Sería el hombre kakkoi, ¿no? Kakkoi, el hombre cool Kira, kakkoi Sí Arigato Pero no hay que pasarse con el meio Con el honor Imagínate que vas por la calle Y aparece un chavito, un chico, y te dice ¡Ay, samurái de mierda! ¡Guerrero asqueroso! ¡Te odio! Y tú puedes pensar ¡Este me está fastidiando el honor! ¡Le voy a cortar la cabeza! Un samurái no podía perder la calma en ese momento Porque el acto del honor Era cómo tú te sentías Orgulloso de ti mismo De cómo te muestras De lo que piensas que los demás van a hablar de ti Y también siendo consciente que tu conducta No era humillante ni vergonzosa Pero el guerrero también tenía cuestiones filosóficas Intentaba dar respuesta en todo momento Se levantaba y se iba a dormir con estas dos preguntas ¿Cómo moriré? ¡Bellame! Se refería a vivir plenamente A morir en el último momento Y estar orgulloso de lo que había conseguido y hecho Y la segunda pregunta era ¿Cuál es el sentido de vivir? El samurái creía que una vida con sentido Era una vida dedicada a los demás Una vida al servicio de la comunidad Kirachotto Me parece que te olvidas de algo, ¿no? Sí, es verdad Falta la obediencia ¿Cómo no? Samurái, guerrero, japonés Obediencia Un valor ético importantísimo La obediencia no se refiere a acatar las normas De cualquier líder déspota La obediencia es importante Porque te ayuda a distinguir Entre los valores individuales Y los valores de la comunidad Para entender la obediencia al chugi Tenemos que entender como un azúcar Que lo metemos en agua caliente Se diluye La individualidad del guerrero Se diluía hasta el punto De que se convertía en un brazo ejecutor De esa gran moralidad Que conectaba a todo el pueblo O a toda su familia Y una cosa que te va a sorprender La obediencia Era voluntaria Nunca impuesta Y entre tanto valor y todo esto ¿Dónde está el harakiri? ¿Dónde está el seppuku? Es verdad Harakiri El seppuku o harakiri Como lo conocemos Más correctamente he dicho Seppuku en japonés Nadie dice harakiri Era una forma De tomar responsabilidad Por los actos Que contradecían Estos valores éticos Esa falsedad O esos errores Que habías cometido Y que iban en contra De tus valores Habían Ensuciado De tal manera Tu honor Que todas las generaciones Venideras Te recordarían Como ese guerrero Asqueroso y corrupto Si tú te suicidabas De forma ritualística Las generaciones Te recordarán Como alguien Que sí Que fue falso Que error Pero que supo Tomar responsabilidad De ese gran error Que había cometido Así Tu honor Estará limpio Ahí es donde juega Un papel muy importante El seppuku ¿Pero tú te crees esto Kira? ¿De verdad? Lo siento mucho Pero este manual Este código ético Surge En una época De ultranacionalismo Uno de los grandes Patriotas De la cultura japonesa Que es Nitobe Inazo Recopiló Todos estos valores Como una forma De ensalzar El espíritu nacionalista De la época Hacía falta Un código ético Hacía falta Un panfleto Para que los japoneses Se sintieran muy orgullosos Y se diferenciaran Por completo De los valores occidentales Los samuráis Y los daimios Ya desde hacía siglos Eran una casta más Igual de burocrática Igual de corrupta Y hacían poca gala De todos estos valores Pero esto no le quita valor Al código ético Que es precioso Es hermoso Cualquier persona Que hoy quiera Seguir los valores El bushido Pues ahí están Para seguirlos Todos podemos ser Mejores personas Pero tampoco Tenemos que creer Tanto en la idea romántica De que sí Que los japoneses Eran auténticas máquinas Morales y éticas Que no exista No le quita belleza Al código ético Aunque los japoneses No fueran buenos guerreros En realidad Tú lo puedes ser Bye bye Minasan Dani Sponsoring power Arigato Un ejército de sponsors Me respalda El holandés errante Uno de los míos Jundragan-san Mejor que una maid Deserak-san Misteriosamente Perturbador Póngame ¿Quieres acerte? Sponsor Pásate por Entra Entra Entra